1, 2, 3, 4 Muy buenas a todos, aquí Pollo comentando otro nuevo videoblog Y bueno, como veis, esto es Pollo vs Pollitos Replay Bueno, ¿de qué va esto? Para el que no sepa de qué va Pollo vs Pollitos Os aconsejo que veáis el primer episodio de la serie Que lo tenéis en mi canal Y os enteraréis de qué va Os voy a resumir así por encima De qué va A ver, yo tengo una lista de nombres De 10 nombres para ser exactos ¿Cómo elijo esos nombres? Muy sencillo, elijo esos nombres viendo los últimos vídeos de la última semana Y viendo los 10 suscriptores de mi canal más activos Ya sean comentario, ya sea like y ya sea fab O sea, lo puedo ver todo eso Yo puedo saber quién me da todo eso Entonces, miro los últimos vídeos de la semana Y veo los 10 suscriptores más activos Y son los que pongo en ese papelito ¿Y de qué va Pollo vs Pollitos? Y un resumido Pues básicamente, hacéis el que salga elegido Hacéis un duelo contra mí Uno vs uno Niño, 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 niño Uno vs uno Entonces, nos ponemos de acuerdo en el juego Depende del juego que tenga El que salga y yo La finalidad de todo esto es divertirse Es lo principal Lo principal es que nos divirtamos todos Que nos lo pasemos bien Que nos lo pasemos bien Nos divirtamos todos un poco Y todo Eso es lo principal Pero bueno También hay que decir Que en Pollo vs Pollitos Si el suscriptor que viene a jugar conmigo Me gana O sea, me gana O sea, jugaremos uno vs uno Y me gana Obviamente Podrá promocionar el canal que él elija Lo promocionaré yo Promocionaré el canal que él elija Ya sabéis que los retos de uno vs uno Que yo hago en Pollo vs Pollito No tienen nada de común Por ejemplo El último que hice No sé si me acuerdo O uno de los últimos que hice Fue a C4 O sea, hay desafíos varios Se me van ocurriendo sobre la marcha A RPGs A lo que sea También pueden ser a juegos diferentes Como son el Gears of War Y como son muchísimos juegos más ¿Por qué estoy haciendo este videoblog Y no estoy haciendo un capítulo De Pollo vs Pollitos? A ver Porque el último que salió elegido Que fue Parocoque Fue el último que salió elegido No he podido contactar con él Borró su canal de Youtube Entonces No sé qué le pasó Tampoco me envió un mensaje Ni nada Entonces yo quiero retomar la serie Quiero que os volváis a divertir conmigo Entonces La vuelvo a retomar De esta manera Así que voy a volver a hacer Un nuevo sorteo Y El que salga elegido Pues Será otra vez Mi pollito Bueno Pues os dejaré otra vez aquí Con el nuevo sorteo A ver quién es Mi nuevo pollito El pollo lo sabe Bueno Tenemos aquí Un nuevo sorteo en directo Bueno aquí veis todos Los que han salido por ahora En Pollo vs Pollito Y el último Parocoque Que no he podido contar nada con él Así que por eso hago este vídeo Para hacer un nuevo sorteo Bueno Saca un papelín Vamos a ver quién sale esta vez Vamos a ver quién va a ser nuevo El nuevo pollito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Qué nervios Qué nervios Uy 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 A ver A ver No sale No sale Si sale Batitronman Bueno señores Aquí tenemos Al nuevo pollito Un saludo a todos Y hasta el próximo Vea Comenta Dale like Y a favor ¡Ajadito! Pero aquí Esta táctica Qué viejo ¿sabes? Mira lo bien que he hecho ¡Has matado!